Cuando voy para tu casa Pa' que no diga tu mamá Pa' que no diga tu mamá Cuando vamos a una fiesta Paso a buscarte en un auto Cuando vamos a una fiesta Paso a buscarte en un auto Pa' que no diga tu mamá Que yo soy un pobre diablo Pa' que no diga tu mamá Que yo soy un pobre diablo Pa' que no diga tu mamá Pa' que no diga tu mamá Porque tu mamá no me quiere nada. No me quiere nada, no me quiere nada. Porque tu mamá no me quiere nada. Manda a vigilarme siempre con tu hermana. Porque tu mamá no me quiere nada. Cuando la saludo no contesta nada. Porque tu mamá no me quiere nada. Cuando voy a verte parece enojada. Porque tu mamá no me quiere. Eso. Porque tu mamá no me quiere nada. No me quiere nada, no me quiere nada. Porque tu mamá no me quiere nada. Manda a vigilarme siempre con tu hermana. Porque tu mamá no me quiere nada. Cuando la saludo no contesta nada. Porque tu mamá no me quiere nada. Cuando voy a verte parece enojada. Y yo, que la quiero tanto. Eso. Para que no diga tu mamá. 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 Porque tu mamá no me quiere nada. No me quiere nada, no me quiere nada. Porque tu mamá no me quiere nada. Manda a vigilarme siempre con tu hermana. Porque tu mamá no me quiere nada. Cuando la saludo no contesta nada. Porque tu mamá no me quiere nada. Tu mamá no me quiere nada, cuando voy a verte parece enojada Pero al final me tendrá que querer ¡Ay qué rico! ¡Que viva la alegría!